El Aguro Y mañana es lunes, y mañana es lunes, y mañana es lunes, y mañana es lunes. Trabajar para mí. Toda la vida la que llevo, por 30 años, ha sido mi único trabajo. Y trabajar, bueno, yo esto lo tomo como trabajo. Yo digo, bueno, ya, no trabajo más. No, dice, ¿cómo va a dejar? Tiene que seguir. Ah, qué piola, ¿por qué no lo hace usted? Pero que los trabajadores somos ciudadanos de segunda. Levantarme como de costumbre a la hora de siempre, a las 5 de la mañana, venir hasta mi trabajo y empezar ya prácticamente a hacer mi tarea. Formar la máquina, preparar, tenés el material, lo empezás a cortar, a cortar, y si tenés que hacer otra cosa, lo hacés. Eran los trabajadores que venían con una experiencia de pelea muy fuerte y tenían muchas ganas de pelear. Una actividad por medio de 20 años no es fácil abandonar. No es fácil abandonar. Porque la empresa ya estaba vacía, casi vaciada, y destino de quiebra, y nosotros recuperamos esa fuente de trabajo. Te queda apostar. Yo, de mi parte, hice eso. Se desarrolla otro método de lucha que es la de ocupación y puesta producida de los trabajadores. Por lo general, nosotros no tenemos patrones, nosotros somos los únicos patrones. Ya ganamos todo lo mismo. ¿Qué alcanza, diríamos, como para poder llevar una vida normal? No te digo para tirar manteca al techo. Todos, todos ganamos lo mismo, o del compañero que está en su tarea de barrer, o de portería, hasta el compañero que está en la dirección de la empresa. Acá lo manejamos así. La diferencia entre una empresa capitalista y nosotros... La diferencia es que uno trabaja más con libertad. Lo que pasa es que uno se siente más tranquilo, no está tan controlado, por decir de alguna manera. La diferencia es que uno trabaja más con libertad. La diferencia es que uno trabaja más con libertad. en la ciudad de Buenos Aires era extranjera. Yo nací, yo soy gasega. La mayoría de la gente que vino en su primer momento eran italianos. Ahí nací yo, mirá, ¿ves esa casita que está allá, cerca del río? 20, 30 empezaron a venir españoles. Todo eso es mi pueblo. Especialmente después de la Guerra Civil Española. Porque quedó muy devastada. Un día ahí se quita el río. ¿Sabés que no nos metieron mal río cuando era muy chiquita? Esos españoles vieron que la gente comía muchas pastas, pero pastas hechas en su casa. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? Negocio de pastas. Yo creo que trabajar, tendríamos que trabajar varios que nunca trabajaron. Yo pienso que el trabajo no es que te hace mal. Pero vos estás haciendo algo que realmente lo sentís. Pero si vos eso que estás haciendo, lo estás haciendo en tu obligación, ya no es lo mismo. Pero el 99% trabajás para otro. Pero el 99% trabajás para otro. Pero el 99% trabajás para otro. Ya estoy cansada. Tengo 74 ya. Ya ahora, con los años que tengo, no sé, ya quiero mandar todo el día. ¡Vamos! 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 Gracias.